¡Noches de cumbia! Qué linda secretaria Estamos en vivo Es la que tiene usted Y vámonos bailando Oye Camilo Pero qué linda secretaria ¡Claro! Yo quiero un igual ¡Ey! 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 ¡Claro, claro, claro! Seguimos bailando Seguimos basando Seguimos bailando Seguimos basando Seguimos bailando Seguimos basando ¡Bien! ¡Simplemente! ¡Camilo! ¡Basado! Tengo una secretaria Dica como un poco Y no me das chancita Porque soy juguetón Tengo una secretaria Dica como un poco Y no me das chancita Porque soy juguetón Tengo una secretaria ¡Ese bolsito! ¡Ese bolsito! ¡Ese bolsito! ¡Ese bolsito! ¡Para que baile! ¡Para que base! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Cuando abro la oficina Él siente muy bien Y cuando dan las siete Se va sin salir ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Con la igualita esa Quisiera yo tener Y es otro cañonazo El rey de la música Profital ¡Camilo! 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 ¡Casada! 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 Para toda la gente linda ¡Casada! ¡Camente hermosa Transmática laicana! ¡Casada! ¡ Mythical! ¡En Westminster! En toda la semana trabajas sin cesar Y cuando dan las siete a tu se van a En toda la semana trabajas sin cesar Cuando llegue el domingo a tu se van a Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Ponle, ponle, ponle el sabor Y así se baila en toda nuestra hermosa República Mexicana Y allá en los Estados Unidos también ¡Ah, claro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh, saluditos! ¡Ya!